Como resultado de la votación de este cuerpo colegiado, se designa como presidente del Consejo Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco al ciudadano José Tomás Figueroa Padilla. El procedimiento que se siguió en el Congreso del Estado para integrar el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana no le resta legitimidad a este organismo, aseguró el presidente del mismo Tomás Figueroa Padilla. No, mira, este es un reconocimiento que hace la legislatura por el trabajo que se realizó en el Instituto Electoral. Ustedes dieron cuenta, hay cuatro personas que están tomadas en cuenta que veníamos trabajando en el anterior Instituto Electoral y nosotros el compromiso de continuar con los trabajos en el caso particular de lo que iniciamos. Para Figueroa Padilla, la forma en que se hayan tomado las decisiones al interior del Congreso del Estado es un tema que atañe a los diputados y no a los consejeros. Salvo lo que se veía en las redes sociales, nosotros no nos dimos cuenta de los jaloneos. Es un asunto que deberán responder en este caso los diputados. De los cuestionamientos que hicieron por su nombramiento los diputados del Partido Movimiento Ciudadano, así como los panistas Guillermo Martínez Mora y Alberto Esquer, comentó. Estamos acostumbrados a que los partidos políticos en las decisiones que tomamos, cuando les afectan a ellos por algunas conductas que ellos realizan de manera que contravienen las disposiciones legales, pues hay días que nos dicen que somos de un partido, hay días que nos dicen que somos de otro. Aseguró que lo más importante será impulsar una reforma donde algunos de los puntos que tendrán que priorizarse son abaratar el costo de los procesos electorales y fortalecer las figuras de participación de los ciudadanos. Con información de Sonia Serrano, Milenio Noticias.